buenos días mi gente estoy súper contenta empezó ya el mes de diciembre la temporada que me encanta ya que obviamente vienen todas las fechas festivas todo lo que es la navidad comienza la navidad aunque bueno si la navidad comienza ya en diciembre pero bueno ayer se supone que debía de haber empezado con los blogs max pero no pude porque la verdad se me quedó la cámara en la casa también tuve que trabajar hasta bien tardes a salir como las 11 de la noche del trabajo desde las 8 de la mañana que estuve trabajando entonces imagínense ustedes al salir tan tarde no tengo tiempo o sea no tuve tiempo realmente de grabar nada lo único que van a ver era el pez de la introducción de la mañana y más nada entonces sabiendo que se me ha quedado entonces también la cámara ya decidí que hoy entonces empezaríamos con los blogs de navidad así que el bloqueo y no sé si ponerle blog más uno o blog más dos entonces por el momento nos deja porque recibo entrar a una parte donde está hay una hay que regalar más como que más rápida entonces para concentrarme en eso y nos vemos más al tratito y ya llega acá el trabajo acabo de llegar ahora mismo y la verdad es que tengo hambre bastante hambre no me dio tiempo de desayunar nada lo único que tengo en el estómago es de pastilla anticonceptiva y tres buchitos de jugo de naranja más nada entonces ahora voy a ver si como aquí y empezar mi día laboral que es bastante largo hasta las cuatro pero me quise pasar por aquí para entonces hablar un ratito más con ustedes antes de entrar en unos cinco minutos así que nada y señores ya va empezando temporada favorita de todo el año a pesar de que había dicho de que este año santa estaba un poquito bajo y que no había presupuesto al final también en comprando como unos tres regalos que tengo que ponerlos como en un papel o algo como para que no se vea o no sé si dejarlo así cuando llega a la casa ya si me acuerdo sólo cuesta enseñando para que ustedes vean pero sí y si ya compras tres regalos para esas tres personas tengo comprarles para todo el mundo porque no voy a comprar regalos para esas tres personas que dos de esas personas son familia una de ellas es una persona que es amiga de la familia pero o sea si le compré a ellos tengo que comprarle a todo el mundo entonces nada lo que no me importa son los niños y nada más tengo para mi hermano en el medio entonces santa ya pasó por la casa y le dejo sus regalos porque se pone a ver mis vídeos entonces si ves esto ya era mí ya santa pasó por la casa y te dejo tus regalitos en mi casa así que nada nos vemos entonces en la tarde tengo que grabar unos cuantos videitos porque este mes de diciembre va a ser bastante movido y bastante lleno de vídeos entonces tengo que tengo que moverme bastante rápido para que me dé tiempo a grabar todo y editar en todos los vídeos entonces nada los dejo y nos vemos entonces en la parte ahí puede ser que no me vean muy bien pues como pueden ver los tengo compren la pantallita y donde está él como los relojes del carro y ver aquí estima de lo que me ven en la parte de arriba del rostro pero bueno es lo que podemos hacer por el momento porque no tenemos otra mano y no puedo usar mis manos para usar la cámara y manejar al mismo tiempo entonces los tuve que poner ahí nada yo casi estoy llegando a la casa hoy fue un día bastante largo como les dije en el trabajo bastante complicadito ya que tuve que estar haciendo bastantes cosas hoy la verdad hoy fue bastante movido el día para hacer un jueves que normalmente los jueves son bastante tranquilitos porque ya se está sacando como que el fin de la semana y de la cosa pero no bastante de movido estuvo este este día de hoy entonces nadie salía a las 4 de trabajo son las 5 y 5 de la tarde o sea prácticamente estado una hora manejando para mi casa porque el tráfico que en miami es candela candela así que el que iba en miami me va a entender y el que no el que venga de vista me va a entender el día que venga a todo el mundo le encanta más pero es un tráfico horrible la verdad es que es un tráfico devastador pero bueno yo feliz y contenta porque ya empezó el winter season que es una de mis temporadas favoritas del año que como que quien dice es verano aunque vaya mejor que no es invierno aunque vaya bien eterno verano pero bueno me encanta esta esta temporada 7 diciembre se siente como que la navidad se quita en la fecha familia las fechas festivas perdón aquí bien bien se quita ya también y todo lo que conlleva el mes de diciembre súper emocionado me tiene señor yo me emociono demasiado con esta como cuando llega esta temporada así porque es como que una de mis temporadas favoritas ustedes lo saben además del verano esta es mi temporada favorita de todo el año y yo la espero pero vaya con ganitas y es cuando más subo vídeos porque en los últimos años yo nací tan constante creo que también por eso es que el canal como que no ha crecido tanto pero este año ha sido un poco más constante con los vídeos cada mes pero este este mes de diciembre eso sí va a ser una bomba explosiva de vídeo de verdad que me propuse este mes hacerles tres vídeos por semana y yo espero cumplirlos tengo todas las energías del mundo tengo todas las ganas por cumplir con ese montón de vídeos que tenemos que tenemos para hacer este mes no porque la verdad me encanta también venga todo lo que conlleva este mes de diciembre aunque tengo que trabajar en las fechas que están señaladas las fechas festivas tengo que trabajarlas pero no importa los trabajos con mucha emoción y contenta y agradecida de que tengo un trabajo fijo de que a mi casa está entrando un dinerito aunque no es lo más importante pero no nos falta nada gracias a dios creo que está dando mucha muestra la diferencia de otros blogs estoy cuando con un poquito más de confianza cuando estoy hablando así para la cámara y toda la cosa la gente que está en los lados en los carros me vienen como de que está con quien habla aunque bien puedes hablando con alguien por teléfono pero bueno está hablando con ustedes y la mayoría de los blogs van a ver que tengo como que no me quito las gafas porque me han salido una pila de granos cuando estoy en la casa si no me puedo estar poniendo gafas porque ajá pero me han salido un montón de granos y eso mismo es de la alergia y es que también estuve como unos cuantos días sin hacerme mi rutina yo no sé qué me dio a mí después de que yo vine de las vacaciones que estuve sin hacerme mi rutina de la piel entonces obviamente eso conlleva a que mi piel se mantente un poquito porque obviamente ya mi piel está acostumbrada como que a su a que yo le ponga sus cremitas y sus cositas y sus cosas entonces por supuesto que la piel me va a responder a mi edad como yo la vaya tratando entonces no la he tratado bien después que viene de las vacaciones soy culpable llevo ya más menos una semana que viene pero no me he hecho mi rutina como debo de hacerla o como yo estaba haciéndola para para que eso esa aleja que me salió a mí de las máscaras que tenemos que tenemos que usar con todo esto de del bichito que está andando todavía me han hecho aleja y obviamente pues he tenido que ser un poco más estricta en cuanto a mi rutina la cara me ha mejorado muchísimo no puedo mentir las pero siempre está que todavía me queda un poco de secuela entonces si no continúo con mi skin que como hasta ahora obviamente mi piel no me va a responder de la mejor manera también tengo que tomar más agua porque He dejado tomar agua estoy tomando muchos refrescos mucho jugo pero nada de agua y también estoy cuando con mucha grasa entonces ya por eso es también que quiero que empecé yo también a cocinar en mi casa porque yo me mido con la grasa que uso me mido con todas esas cosas no y pues nada estoy llegando ya casi a la casa estoy en unas cuadritas nada más y ahora cuando llegue me tengo que ponerla a hacer A grabar unos dos videitos para esta semana para el mañana que es viernes y para el sábado porque vamos a tener vídeos todos los los miércoles los viernes y los sábados a las 7 de la tarde hora de miami entonces nada yo los dejo por el momento y nos vemos en un rato Llevamos seis minutos platicando eso es bueno estoy cuando lo más comienza a la cámara otra cosa que les quería decirle era que a pesar de que esto sea lo mismo durante todo el mes o sea que me vean a mí haciendo prácticamente lo mismo no importa no importa ya yo como que quien dice ya me dije a mí misma aunque sea lo mismo no importa o sea yo sé qué si me ven no se van a alcanzar porque al final de cuenta lo que si ustedes les gusta el contenido lo que van a querer es que yo les esté subiendo contenido constantemente y están me viendo constantemente por el canal de blog obviamente y el canal de belleza obviamente también con sus vídeos ahí y con sus vídeos programados cada semana y toda la cosa entonces yo misma como que me he hecho a la meta de hacerles blogs diarios a todos los días y aunque sea la misma rutina de siempre no importa va a haber un día en que tengamos que tal vez hacer algo diferente no sé salimos a algún lugar y vamos a las tiendas o cosas así entonces lo importante es que tengan contenido ustedes para que puedan estar al tanto de todo lo que pasa en mi día a día entonces nada ahora sí los dejo porque les ha dado tremenda muela ahora sí entonces los dejo y nos vemos después y